¿Qué es lo que? Estamos aquí con el Joje, estamos preparando una vainita virtual ahí, vamos a darle luz a la gente, llegale, aquí el Joje preparándose un murito ahí, virtualmente, señores, no piensen mal, eh, para que la gente vayan, ¿cómo entiendes? No hay nada, para que la gente no piensen mal, miren, no llegan ni ahí, déjenlo ahí, ahora Joje va a preparar eso para fumárselo ahí mismo, virtualmente, hágalo, saca, sacalo para abajo, ahí salió, salió, estamos rolando, un close up, ven a ver ahí mismo, para que la gente vea, ok, está rolando, está preparando el hombre ahí, la vainita, está ven a bien, está aquí, para ayudarte ahí, tú lo sabes, cría perico para que tenga cotorra, lleguele, el hombre ya va a fumar ahí virtualmente con el teléfono, ayudarle ahí, lleguele, ahí está saliendo el humito y toda la vaina, miren, para que tengan que no es mentira, el Joje en la casa, fumándose su vaina ahí, digitalmente, un tabaco a carta blanca, oye que la